El tema de esta videoconferencia es química inorgánica. Antes que nada yo soy Mario Cárcamo, yo les voy a dar la videoconferencia de hoy, espero que aprendamos mucho. Disculpen otra vez la demora. Comenzamos. Durante esta videoconferencia vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos de química inorgánica. Vamos a hablar un poquito de nomenclatura y vamos a hablar sobre lo que son los estados de oxidación. Y al final vamos a estar haciendo unos ejercicios para ver si comprendimos muy bien el tema. Primero, comenzamos definiendo qué es química inorgánica. Permítame un ratito, aquí voy a cambiar el puntero. Aquí estamos. La química inorgánica es el estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Vaya, ¿qué quiere decir esto? La química inorgánica es la que ve, o sea, primero hay que separar los compuestos como compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que no poseen orgánicos. Son todos aquellos que están compuestos por enlaces carbón-hidrógeno. De estos tipos de compuestos se encarga de estudiarlos la química orgánica. ¿Por qué se le llaman orgánicos? Porque la mayoría de la vida, la mayoría de las cosas que tienen vida, así como nosotros, los animales, las plantas, están hechos o están conformados por compuestos orgánicos o por enlaces orgánicos. Entonces, todos los compuestos que no están hechos o que no posean enlaces carbón-hidrógeno, que no tengan una estructura o un esqueleto o carbono-hidrógeno, son elementos inorgánicos. Que la mayoría de estos son los compuestos de la materia inorgánica, o sea, aquellos que no están vivos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, el carbonato de calcio. Pero a pesar de todo esto, la química orgánica es súper extensa, al igual que la química inorgánica. La química inorgánica es la que nos permite realizar ciertas reacciones indispensables para la vida. Porque por ejemplo, la fundición de los metales, la formación de ciertos medicamentos se hacen con reacciones inorgánicas o con compuestos inorgánicos. Incluso el cloruro de sodio, que conocemos como sal de mesa, es un compuesto inorgánico. Para comenzar tenemos que saber dividir los elementos. Los elementos se pueden dividir por su carácter metálico. Y se pueden dividir también por su... los elementos se pueden dividir, como aprendimos en tabla periódica, por diferentes características o razones. Pero ahora lo vamos a hacer en tres grandes grupos y lo vamos a hacer con respecto a su carga eléctrica. Estos pueden ser de tres tipos. Metales, no metales, metaloides. Y yo he agregado otro grupo, que son los gases nobles. Más adelante les voy a explicar por qué he separado a los gases nobles y por qué no los he incluido en metales, no metales y metaloides. Aquí tenemos una tabla periódica. Aquí podemos ver en celeste los metales, que son todos estos. Pueden ser los metales alcalinotérreos. No, los metales alcalinotérreos, los metales de transición, los metales de transición interna, que son los que están aquí abajito. Que aquí dice, del laurentio al uterforio y del actinio al laurentio. Entonces, estos son los actinidos y los lantánidos. Esto la mayoría de veces en su tabla periódica, yo aquí tenía una, permítanme. Bueno, pues no. Son las líneas que salen abajo, los elementos que salen en la línea de abajo. Estos son conocidos como también metales de transición interna, pero todos son metales. Menos el hidrógeno, que está de este lado. Este iría a la par del helio, o sea. Pero eso es un arreglo que se ha hecho con la tabla periódica y que se toca en ese tema. De ahí tenemos los no metales, que son estos amarillitos y el hidrógeno. Y de ahí tenemos los metaloides, que son estos verdes. Algo que sí se pueden acordar bastante de los metaloides, algo bastante curioso, es que es como una escalera. O sea, comienzan el boro, el silicio, el germano, el arsénico, el antimonio y el telurio. Aquí está la escalerita. Ahora, también tenemos que conocer más o menos las propiedades de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, los metales, en su mayoría son sólidos. Se presentan en estado sólido en la naturaleza, a excepción de unos cuantos, que son el mercurio, que es el Hg. ¿Dónde está el mercurio? Aquí está, mercurio Hg, que se encuentra en líquido. Es el único metal que se encuentra en estado líquido a condiciones normales, que son a 0 grados hercios y a una atmósfera de presión. El mercurio es el que encuentran ustedes en los termómetros viejitos, que es esa línea gris, que aumenta o baja dependiendo de la temperatura que ustedes tienen. No sé si ya habrán visto de esos tipos de termómetros. Todavía se ocupan, oye, no se ocupan mucho. Ahora se ocupan unos que ocupan como un líquido rojo, porque el mercurio es tóxico. Entonces trataron de quitarle, o dejar de usarlo en productos que puedes encontrar en la casa. De ahí el francio también se puede encontrar como, no en estado líquido, pero sí como en un estado pastoso, como en una pasta, igual el cesio. Pero de ahí todos los demás se encuentran en estado sólido. Los metales son excelentes conductores de la electricidad. Son excelentes conductores térmicos. Dos características que presentan bastante los metales son que son dúctiles, que significa esto, que se pueden formar pequeñas y delgadas capas de estos. Así como, por ejemplo, la mayoría de los cuchillos. Los cuchillos, algo que permite, que se para un buen cuchillo, es que tiene finas capas, finas y delgadas capas del metal. Eso le permite que tenga un filo increíble. Entonces los metales permiten eso, permiten formar capa tras capa tras capa tras capa del mismo metal. Eso se llama ductibilidad. De ahí, aparte de eso, es que son maleables. ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad es la capacidad de un cuerpo de doblarse o de moverse sin deformarse. Por ejemplo, ustedes agarran un alambre y lo doblan, y de ahí lo vuelven a querer poner igual, y el alambre no se deforma, no pierde su, o sea, pueden volverle a dar su forma original. Eso es maleabilidad. Otra cosa que caracteriza bastante a los metales es su brillo. Es que la mayoría de metales brillan, así como brilla el oro, brilla el aluminio, brilla el hierro, el cobre, todo, la mayoría de estos brillan, si no están oxidados, claro. Y finalmente, es que son bastante electrofines. A esto quería llegar yo. ¿Qué significa que son electrofines? Que pierden fácilmente electrones al de ser un enlace químico. Ahora, los no metales tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, son malos conductores de electricidad, son malos conductores de calor. A diferencia de los metales, estos son quebradizos, los sólidos, claro. A diferencia de los metales, los no metales se pueden encontrar en diferentes estados. Por ejemplo, los gases nobles, el hidrógeno, el flúor y el oxígeno, el nitrógeno, se encuentran en estado gaseoso. Pero el carbono, el fósforo, el azufre y el selenio se pueden encontrar en estado sólido. Mientras que el bromo y el yodo se pueden encontrar en estado líquido. Bromo y yodo líquido, carbono, fósforo, selenio, sólido. Y los gases nobles, flúor, cloro, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en estado gaseoso. Como lo dije, estos elementos carecen de brillo, no brillan. Bueno, algunos, no, no brillan. Son quebradizos, son fáciles de quebrar. Y lo importante de estos son que son altamente electronegativos. Es lo contrario a los metales. Estos, cuando hacen un enlace químico, son más fáciles que le quiten el electrón al elemento que están haciendo un enlace. Eso se llama alta electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor. El menos electronegativo y el más electrofín es el francio. O sea, el flúor es el más fácil que quite un electrón y el francio es el más fácil que done un electrón. Y de ahí tenemos los metaloides, que es el boro, el silicio, el germanio, el astato, el antimonio y el telurio. ¿Por qué son metaloides? Porque presentan propiedades de metales y de no metales. Por ejemplo, el silicio presenta brillo. Pero es muy quebradizo. O sea, el brillo es una característica de los metales y el quebradizo es de los no metales. Lo importante de los metaloides es que, o sea, los metaloides en la industria se pueden ocupar como semiconductores. Por ejemplo, el silicio. El silicio se puede ocupar como un semiconductor, pero se tiene que dopar. A veces se dopa con boro. Lo bueno de los semiconductores es que, como lo dije anteriormente, los metales son conductores. Conducen de un solo la electricidad. Y los no metales no conducen la electricidad. Entonces hay para ciertos casos o ciertos puntos necesarios en la electrónica que se necesita un flujo diferente. De electrones se ocupa un semiconductor. En este caso se ocupa el silicio o el germanio. Ahora vamos a ver qué es un compuesto binario. Como lo dice el nombre, son compuestos formados por dos elementos diferentes. Estos pueden ser un no metal y un metal. Pueden ser... O pueden ser dos no metales. ¿Por qué no pueden ser dos metales? Porque a la unión de dos metales no se le llama compuesto. Se le llama aleación. Es por eso que solo puede ser de metal con no metal. O de no metal con no metal. Porque dos metales se le conoce como aleación. A excepción cuando se hace un metal con mercurio. A eso se le llama amalgama. Pero eso es un caso aparte. Dentro de estos compuestos binarios que vamos a ver ahorita en química inorgánica, vamos a ver unos cuantos. Como por ejemplo tenemos los óxidos. Como dice el nombre, el óxido... Perdón. Los óxidos son compuestos que resultan de la unión de oxígeno con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Si lo mezclamos con un no metal, vamos a tener un óxido ácido. Y si lo mezclamos con un metal, vamos a obtener un óxido básico. Pero entonces, por ejemplo, si mezclamos el oxígeno con el boro, vamos a tener un óxido de boro. Y eso es un compuesto ácido. De ahí tenemos el dióxido de carbono, que ya todos lo conocemos. ¿Qué es lo que respiramos? Es el resultado de la respiración celular. Como es el oxígeno, con un no metal, como el carbono, es un óxido ácido. Y de ahí tenemos el dióxido de silicio, que es un... Bueno, el boro y el silicio, aquí como podemos ver, son dos metaloides. Entonces me van a preguntar, en este caso, ¿cómo los clasifico? ¿Como óxido ácido o como óxido básico? Los dos se clasifican como... El óxido de boro se clasifica como óxido ácido. Y el óxido de silicio se clasifica como óxido básico. Esos son por norma. Por norma, no hay... Ahí tendrían que aprenderse qué tipo de óxido forman los metaloides. Y aquí podemos ver cómo están formadas estas. Aquí me van a decir, hey, pero aquí hay tres átomos, aquí hay cinco átomos, aquí hay tres átomos, pero es una molécula diatómica. Correcto. La molécula diatómica, perdón, es un compuesto binario. Pero si es un compuesto binario, ¿por qué tiene tres átomos, o cinco, otra vez tres? Porque está compuesto de dos elementos. A pesar de que hayan tres átomos, como en el óxido de silicio, solo hay dos elementos. Solo está el elemento del silicio, que es este elemento del centro, y los dos átomos de oxígeno. A pesar que son tres átomos, siguen siendo dos elementos. Lo mismo pasa con el óxido de boro. A pesar de que hay tres átomos de oxígeno y dos átomos de boro, siguen siendo solo dos elementos. Igual con el dióxido de carbono. Un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Aquí podemos ver el tipo de enlace que se forma. Ustedes saben que pueden haber enlaces simples, dobles y triples. Entonces, aquí el oxígeno con el boro hace enlace doble. Boro, oxígeno, aquí hace enlace simple, enlace simple, enlace doble. A ver, el silicio con el oxígeno hacen enlace doble, acá, sería un enlace doble, estos dos. Igual acá, el carbono con el oxígeno hacen enlaces dobles. Aquí se puede ver abajito, enlace doble, enlace doble, enlace doble, enlace doble. Lo mismo pasa con el silicio. Ahora vamos a ver otro tipo de compuesto binario, que son los hidruros. Los hidruros son los compuestos que salen de mezclar el hidrógeno con otro elemento. Por ejemplo, en este caso los hidruros solo son el cation metálico, perdón, el anión hidruro, que es H, con un cation metálico. Por ejemplo, tenemos con el litio. El litio es un metal alcalino-terreo. Tenemos el hidruro de litio. De ahí tenemos el verilio. No, quiero ver. El litio, hidrúgeno, helio, litio. Sí, de ahí tenemos el verilio, que también es un metal alcalino-terreo, que se mezcla con el hidrógeno. Y obtenemos hidruro de verilio. Siempre se le va a poner el nombre hidruro al principio del compuesto, pero eso ya es nomenclatura, eso lo van a ver en el tema de nomenclatura. Aquí tenemos los dos ejemplos. Aquí, si solo hay dos átomos en el hidruro de litio, tenemos el átomo de hidrógeno y el átomo de litio. Aquí podemos ver, comparar, es un enlace simple, por cierto. Aquí podemos comparar el tamaño mucho mayor de litio sobre el radio atómico de litio sobre el radio del hidrógeno. Y aquí tenemos el hidruro de verilio, que es un átomo de verilio y dos átomos de hidrógeno. Y siempre es un enlace simple. Siempre que está el hidrógeno presente, siempre es un enlace simple. Después de eso tenemos las sales binarias. La mayoría de sales, podemos tener diferentes tipos de sales, podemos tener las sales binarias, podemos tener las oxo- y las oxo-sales, pero esas son un poquito más complicadas y eso creo que se va a ver en nomenclatura. Aquí tenemos las más facilitas, que son las sales binarias, como lo dice el nombre, están compuestas por dos elementos, perdón, están compuestas por dos elementos porque seguimos en compuestos binarios. Y la mayoría de sales binarias tienen una carga neutra, carga eléctrica neutra. Y la mayoría de estas sales provienen de una reacción de neutralización. La reacción de neutralización, espero que ya hayan estudiado la parte de tipos de reacciones, ahí se las explica, pero por cualquier cosa se las puedo volver a explicar. Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base, que tienen como productos una sal y agua. Entonces la mayoría de estas sales, las sales binarias, vienen de reacciones de neutralización. Algo curioso de este tipo de sales es que si se paran en agua, estas forman cationes. Uno con carga positiva y uno con carga negativa. A los iones con carga positiva se les conoce como cationes, y a los iones con carga negativa se les conoce como aniones. Aquí tenemos unos ejemplos, tenemos el cloruro de calcio, que es el resultado de una reacción de ácido, clorhídrico con hidróxido de calcio y tenemos el bromuro de hierro 3, que es la reacción de ácido bromídrico con hidróxido de hierro 3. ¿Vieron? Eso es algo, ya vamos a ver más adelantito algo de la nomenclatura. Aquí está el bromuro de hierro 3, y aquí están las sales. Ah, aparte de eso está el cloruro de sodio, que todos lo conocemos, que es la sal de mesa, con lo que ustedes condimentan, no condimentan, pero con lo que ustedes le dan sabor a su comida. Mira, aquí está. Y otra vez volvemos a lo mismo, son compuestos binarios porque solo tienen dos elementos. Tenemos el nitrógeno, perdón, el sodio y el cloro. Tenemos el calcio y dos de cloro, pero sigue siendo solo dos elementos, calcio y cloro. Y tenemos el hierro con el bromo. Este es enlace simple, estos dos son enlaces simples y estos también son enlaces simples. Ahora vamos a ver compuestos ternarios. Como lo dice el nombre, son compuestos que contienen tres elementos diferentes, no tres átomos, tres elementos diferentes. Primero tenemos los oxoácidos. Es un ácido que contiene oxígeno, como lo dice el nombre. Específicamente es un ácido que tiene hidrógeno, oxígeno y otro elemento, al menos otro elemento. Casi siempre el oxígeno va unido al, miento, casi siempre el otro elemento va unido al hidrógeno. El oxígeno casi nunca va unido al hidrógeno, no va, el oxígeno no va unido al hidrógeno en los oxoácidos. Ya que de esta manera se puede formar, o sea, ya que al estar juntos el otro elemento con el hidrógeno, el hidrógeno se puede liberar fácilmente y formar el catión hidrógeno positivo 1 o hidrógeno 1 más y el anión del ácido. Aquí tenemos dos ejemplos que son quizás de los ejemplos más comunes de los oxoácidos que son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Entonces, como te queda el oxígeno, o sea, tenés el elemento, que en este caso es el azufre, que está, o sea, junto, el azufre está junto al hidrógeno y junto al oxígeno. El oxígeno no está junto al hidrógeno, entonces, al disasociarse, se libera el hidrógeno formando el H más y te queda el azufre solito, el SO4. Esto se le conoce como el anión ácido. Este se le conoce como el anión sulfato, creo. Y aquí pasa lo mismo, el hidrógeno se va, se forma el catión H más y te queda el anión ácido, que es el anión nitrato. Aquí tenemos el tipo de molécula. Tenemos un átomo de azufre, cuatro átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. De ahí tenemos el nitrógeno, tres átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Siempre son tres elementos. De ahí tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos, a diferencia de los oxoácidos, son oxígeno, hidrógeno y otro elemento. En los oxoácidos, el otro elemento siempre va a ser un no metal, mientras que en los hidróxidos va a ser un metal. En este caso es, otra vez, hidrógeno, oxígeno y un no metal. La mayoría de estos hidróxidos, vienen de mezclar los hidróxidos y los oxoácidos, provienen de mezclar un óxido ácido y un óxido ácido. Vaya, los oxoácidos provienen de reaccionar un óxido ácido con agua. El resultado es un oxoácido. Y los hidróxidos resultan de mezclar un óxido básico y agua. Por eso es bueno clasificarlos. Entonces, al mezclarlos, obtiene el hidróxido, que es una combinación de hidrógeno, oxígeno y un metal. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el hidróxido de sodio, que es una OH. Tenemos el hidróxido de cobalto, COOH3. Y tenemos el hidróxido de germanio, cuatro. Aquí los tenemos. Aquí tenemos el hidróxido de sodio. Tenemos la molécula de sodio, la molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno. Y aquí tenemos el hidróxido de aluminio. Como se pueden ver, es una estructura mucho más compleja que la del hidróxido de sodio. Pero siempre solo son tres elementos. Otro compuesto binario que podríamos mencionar son los hidrácidos, que son compuestos hechos a partir de no metales con hidrógeno. Son los contrarios a los hidruros. Los hidruros son metales, son metales de estas dos columnas. Los hidrácidos son ácidos que se forman con hidrógeno y con elementos de esta fila y con azufre. Solo tienen hidrógeno y flúor, hidrógeno y cloro, hidrógeno y bromo, hidrógeno y yodo, hidrógeno y azufre. Se reconocen como hidrácidos. También son compuestos binarios. Pero solo se los menciono y no se los pongo como tal porque los hidrácidos son algo complicados. Porque si se encuentran en estado gaseoso, no se conocen como hidrácidos, sino que se conocen como fluoruro de hidrógeno. Ya cuando se están en una solución a cosas, o sea, cuando ya se mezclan con agua, podría decirse, se los conocen como hidrácidos. Por eso es que son un poquito complicados y no los tocamos muy a fondo. En cambio estas sí, siempre van a obtener el nombre que les he puesto acá en cualquiera de los estados que estén. Ahora vamos a ver un poquito de nomenclatura. En química, se le conoce como nomenclatura al conjunto de normas que ocupamos para nombrar compuestos o los diferentes químicos que conocemos. Dependiendo de los elementos o el número de elementos o el número de átomos que tenga, así se le va a poner el nombre. ¿Por qué es tan importante la nomenclatura? Porque la nomenclatura nos permite saber qué elementos lleva el compuesto o de dónde viene el compuesto. Al igual que en las ciencias biológicas, ustedes saben que en las ciencias biológicas también se ocupa nomenclatura, por ejemplo, para nombrar las familias. Al decir que es un canis, familia de la canis, sé que es de la familia de los perros. Entonces, eso es universal. Siempre que digo, y siempre lo dicen de la misma manera, no sé si se dan cuenta. Lo pueden decir en español, en inglés, en alemán. Siempre el nombre de la familia, el nombre de la nomenclatura se dice igual. Canis, cuadrupedus, etcétera, que a veces viene de latín. Lo mismo necesitamos con la nomenclatura química. La nomenclatura química tiene que ser universal. No tiene que cambiar, o sea, la nomenclatura tiene que ser la misma aquí en El Salvador, como lo es en China, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Alemania. Pero para eso es necesario que alguien lo esté regulando. Entonces, ese alguien, ¿quién es? Es la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Más conocidas por sus siglas en inglés, UPAC. En inglés es International Union of Pure and Applied Chemistry. La UPAC es la que se encarga de cerciorarse de que toda la nomenclatura sea igual para todos. Obviamente, no va a ser igual que en la biología, que es Canis, cuadrupedus, sino de que sí cambia un poco, porque, por ejemplo, en español decimos ácido sulfúrico. En inglés decimos sulfuric acid, o sea, sí cambia, pero lo esencial se mantiene igual. ¿Por qué es importante la nomenclatura? Porque es súper importante la posibilidad de nombrar, o sea, que todos digamos, esto es ácido sulfúrico, esto es ácido sulfúrico, esto es ácido sulfúrico. Y tú sepas que eso sea, o sea, no venga alguien y me dice, eso no es ácido sulfúrico, eso es sulfurato de hidrógeno con oxígeno. No, o sea, todos sabemos que eso es ácido sulfúrico porque ya tiene ese nombre y todos ocupamos ese nombre. Eso nos permite también organizar. ¿Por qué? Por, como ya lo vi yo anteriormente, como es una nomenclatura, yo puedo organizar en óxido ácido y óxido básico. Ya lo estoy organizando por su nomenclatura y por los compuestos que lleva. Ahora, aparte de eso, al decir, por ejemplo, ácido clorhídrico, yo sé que es un ácido, es una solución ácida, que lleva cloro e hidrógeno. Entonces eso ya me dice, ah, eso puede corroer. En cambio, el ácido clorhídrico, si lo quieren comprar en la ferretería, se llama ácido moriático. ¿Qué te dice el ácido moriático? No te dice nada, solo sabes que es un ácido, pero no sabes que lleva. Entonces eso es algo súper importante de la nomenclatura, que te da una pauta, te da, ah, lleva tal cosa, ah, lleva nitrógeno, ah, lleva oxígeno. Otro ejemplo, por ejemplo, es la cal. Nosotros la cal, que es para pintar paredes o para echarla en la tierra, ¿Qué es la cal? O sea, al decir cal no sabes, pero tú sabes qué es. Creo que es hidruro de calcio. Vaya, ahí ya sabes que lleva. Por lo tanto, si nosotros sabemos, por ejemplo, si yo digo, ah, es un óxido ácido y lo voy a reaccionar con agua, ah, los nombres ya me dicen, me va a formar un oxoácido, ah, pero si es un óxido básico y reacciona con agua, ah, me va a formar un hidróxido o una base. ¿Por qué? ¿Por qué sé eso? Por el tipo de nombre. Eso es algo que facilita un montón la nomenclatura. Ahora, vamos a hablar un poquito de nomenclatura, solo lo vamos a mencionar, no vamos a irnos muy a fondo a nombrar un montón de compuestos, porque ese es otro tema aparte y es un poquito más complicado. Existen tres tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura tradicional, funcional o clásica. Está la sistemática o estequiométrica. Y tenemos la nomenclatura stock. Primero tenemos la UPAC, que se conoce como tradicional o fundamental o sistemática. UPAC, otra vez, si se pregunta qué es la UPAC, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En inglés, International Union of Pure and Applied Chemistry. Vaya, estos los nombran en base al número de átomos que tiene cada molécula. Por ejemplo, tenemos dos de níquel y tenemos tres de oxígeno. Entonces, según la UPAC, se va a llamar trióxido, porque son tres de oxígeno, de diníquel. Al decirte, ah sí, es el trióxido de diníquel. Al solo escuchar eso, ustedes van a ser capaces de escribir la fórmula química. Eso es lo excelente de la nomenclatura. De ahí tenemos el sistema funcional, clásico o tradicional, que emplea diversos sufijos y prefijos, como oso o hito, según la valencia de los compuestos. Tenemos otra vez el Ni2O3, que en este caso se le conoce como óxido niquélico. Esto es bien engañoso. Esto no es engañoso. Pero esto es como de aprendérselo bastante. Porque esto te permite saber de qué reacción viene. En este caso, el óxido niquélico viene de una... Que si se dan cuenta, es el mismo de la vez pasada. Aquí se llama trióxido de diníquel. Aquí se llama óxido niquélico. Y es el mismo compuesto. Pero depende del sistema de nomenclatura que ocupes. Al decir óxido niquélico, yo puedo decir, ah, terminé en ICO. El níquel está ocupando una valencia de 3. Ah, viene del óxido niquélico. Viene de tal reacción. Pero eso es porque yo ya conozco los estados de oxidación. Ya conozco los tipos de reacciones. Esto ya es como para conocer un poquito más. En cambio, si ustedes... O sea, si te digo óxido niquélico, no vas a poder saber qué... Si no sabes de estados de oxidación, no vas a poder escribirlo. Es por eso que la UPAC sí te lo hace más fácil. Solo te dice trióxido de diníquel. Tres de oxígeno, dos de níquel. Y de ahí tenemos la nomenclatura STOCK o el sistema STOCK. Este incluye ciertos números. Es el número de oxidación que está ocupando el elemento. O la valencia que se está ocupando la molécula en ese momento. Pero los números tienen que ir en romano. Llámonos otra vez al ENI2 o 3. Este se llama óxido de níquel 3. ¿Por qué 3? Porque el níquel está ocupando una valencia de 3. Entonces, ustedes no podrían escribir tampoco. O sea, así como están ahorita, no podrían escribir el nombre. Porque no saben... O sea, no podrían escribir... Perdón, no podrían escribir la... La fórmula, perdón, se me había ido. Por eso que la UPAC es la más internacional. Porque solo al verlo sabes qué tiene. Si se dan cuenta, es un mismo compuesto. Con los tres diferentes nombres. Y si se dan cuenta, la más fácil es la UPAC. Ahora vamos a ver lo más importante. Estados de oxidación. Pero antes de eso... Los leo. ¿Tienen preguntas? Los leo, los escucho. ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Gracias por responder, Vale. Bueno, continuamos. Para ver un poquito de estado de oxidación, tenemos que recordar un poquito ciertas cosas. Primero, nosotros sabemos que el átomo está compuesto con tres diferentes tipos de elementos. Que son... Espérenme el puntero. Tenemos el electrón. Tenemos el protón. Y tenemos el neutrón. Sabemos que el protón... Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Y los electrones están alrededor del núcleo. Originalmente, se creía... Que los electrones giraban en forma elíptica alrededor del núcleo. Así como gira los planetas alrededor del Sol. Pero según el modelo atómico de Schrodinger, se sabe que esto no es cierto. Se sabe de que alrededor del núcleo hay una nube de electrones. Con una probabilidad de que un electrón esté en un punto. Ese es el teorema atómico de Schrodinger. Espero que ya lo habían leído. Vale. Los protones tienen carga positiva. Los electrones tienen carga negativa. Entonces me dirán, ¿por qué hay neutrones si los neutrones no tienen carga? Fácil. Los neutrones están en el núcleo porque estos ayudan y aportan masa. Y al aportar masa, aportan gravedad. La masa del protón y la masa del neutrón son muy similares y son grandes. La masa del electrón es muy pequeña. A comparación de la masa del neutrón es despreciable la masa del electrón. Es por eso que el peso atómico de los elementos solo se basa con el número de protones y el número de neutrones. Ahora, la naturaleza de los átomos. Todo en la naturaleza va a buscar estar en su manera más estable posible. Y los átomos por sí solos no alcanzan este estado estable. Por eso les pongo condiciones más estables. Es por eso que siempre buscan métodos de estar más estable. ¿Y cuáles son esos métodos? Hacer enlaces químicos. ¿Y cómo se hacen los enlaces químicos? Pues se hacen con cargas eléctricas. Tenemos electrones, tenemos cargas positivas y cargas negativas. A través de diversos métodos se pueden equilibrar y compartir estas cargas eléctricas naturales. Como pasa con los imanes, los imanes tienen polo positivo, polo negativo, polo sur o polo norte, como ustedes le quieran decir. Positivo atrae a negativo y negativo atrae a positivo. Positivo no va a atraer a positivo, se van a repeler. Y negativo no va a atraer a negativo, se van a repeler. Esa situación de mayor estabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos dos imanes que al unirlos positivo con negativo se juntan, cuesta mucho más separarlos. Nunca se han dado cuenta, tratan de separar dos imanes y es como muy difícil. Lo mismo pasa con los átomos. Al unirse son más estables y es más difícil de separarlos. Vaya, ahora hablemos un poquito más de química. ¿Por qué los electrones buscan esta mayor estabilidad? ¿Qué es lo que buscan los átomos al querer unirse con otro elemento? Lo que ellos buscan es llenar su último nivel energético. ¿Qué significa esto? La mayoría de átomos, todos los átomos tienen niveles energéticos. Entonces, todos estos siempre buscan llenar su último nivel energético para estar más estable. Por ejemplo, el flúor tiene siete electrones en su capa más exterior y el sodio tiene un electrón en su capa exterior. Al hacer el enlace, el flúor, como es más electronegativo, le va a quitar el electrón al sodio y él se va a quedar con ocho electrones. Y el sodio, al haberse quitado ese último electrón, va a volver a su capa anterior y su capa anterior ya está llena. Entonces, él ya completó también su capa exterior. Entonces, es una situación de ganar-ganar. Los dos llenan su última capa energética y llegan a, eso se llama regla del octeto. Y es por eso que los elementos les separan los gases nobles. Porque los gases nobles, como el neón, ya tienen toda su última capa energética llena. Cuenten un, vamos contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho electrones, por eso se le llama la ley del octeto. Entonces, como ya está llena su última capa, este no hace enlace químico con ningún otro elemento. Es por eso que se les pone por aparte. El enlace iónico. El enlace iónico es cuando un elemento metálico y un elemento no metálico hacen reacción. Y uno queda ligeramente cargado positivamente y el otro elemento cargado negativamente, ligeramente. Aquí es lo que les estaba diciendo yo. Tenemos el sodio y el flúor. Al hacer el enlace, si se dan cuenta, aquí contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete en su capa más exterior. Y este solo tenía uno. Entonces, estos hacen un enlace iónico. Porque el sodio es un metal y el flúor es un no metal. El flúor, por su electronegatividad, le quita el electrón al sodio. Este completa su último nivel energético. Y como el sodio perdió este electrón, se queda con su nivel energético anterior. Completando siempre ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Y forman un enlace. Son súper más estables. El sodio se carga ligeramente. Como el sodio perdió un electrón, o sea, perdió una carga negativa, queda ligeramente cargado positivamente. Y como el flúor ganó un electrón, o sea, ganó una carga negativa, queda ligeramente cargado negativamente. Pero la molécula es neutra. ¿Por qué? Porque siempre siguen habiendo el mismo número de protones y el mismo número de neutrones en total. Ahora sí viene lo interesante. Estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Pues es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o molécula química. O sea, si lo vemos de cierta manera, el estado de oxidación es como la carga que tendría ese átomo si todos los compuestos y todos los elementos en una molécula fueran iones. Es decir, esta es una molécula. Entonces el estado de oxidación fuera como tratar el sodio, el sodio como un ion en esta molécula y el flúor como un ion en esta molécula, así como está aquí separados. El estado de oxidación se representa con números. Estos pueden ser positivos o negativos o incluso cero. Pueden ser de esos tres. Incluso pueden ser hasta fracciones. Pueden ser fracciones positivas, fracciones negativas. Pero en su mayoría son números enteros, positivos, negativos o cero. Pero, ¿qué es la oxidación? Pues la oxidación es cuando un elemento pierde o gana un electrón. Esto se conoce como oxidación o reducción. Generalmente, cuando una sustancia pierde un electrón, se oxida. Pero cuando una sustancia recibe un electrón, este se reduce. Yo sé que es algo confuso, pero así es la regla. Cuando algo gana un electrón, se oxida. Cuando algo pierde un electrón, no, perdón. Cuando algo pierde un electrón, se oxida. Y cuando algo gana un electrón, se reduce. Este es el mecanismo básico que funciona para las reacciones redox. Igual es un tipo de reacción que si ven el tema de tipos de reacciones, lo pueden ver más a profundidad. Ahora vamos a ver un poquito de reglas de estado de oxidación. Con estas reglas, ustedes van a irse de esta videoconferencia pudiendo poner cualquier estado de oxidación que yo les ponga. Ya van a ver, son fáciles de aprender. Solo hay que meterles un poquito de atención y un poquito de coco. Ahora, el estado de oxidación... Vaya, primera regla. El estado de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados con otro elemento es cero. O sea, cualquier elemento solito es cero. Sodio, cero. Cobre, cero. Magnesio, cero. Ey, pero ¿qué me van a decir? Ey, Mario, pero aquí no está solo, son dos de hidrógeno. Ah, correcto. Es una molécula, es un elemento diatómico. ¿Qué significa eso? Que son dos átomos en el mismo elemento. Como son casos como el hidrógeno, el oxígeno, el clúor, el nitrógeno, el flúor. En estos casos sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque está el elemento solo. A pesar que sean dos átomos, sigue siendo un solo elemento. No está mezclado con ningún otro. Entonces, el estado de oxidación es cero. Igual, siguiente regla. El estado de oxidación del hidrógeno es más uno. Excepto en los hidrógenos metálicos, que fueron los que vimos al principio. Siempre que los elementos, siempre que el hidrógeno esté, siempre el hidrógeno va a tener un estado de oxidación de más uno. Siempre. Menos cuando esté con elementos del grupo 1A o 2A. O los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos. Que ahí va a tener un estado de oxidación de menos uno. En este caso, sería, en el caso del hidruro de sodio, el hidrógeno no va a trabajar con más uno. Va a trabajar con menos uno. Y en el caso del hidruro de calcio, igual, va a trabajar con menos uno. Pero si no son elementos del grupo 1A, tienen que estar solo estos dos. Tienen que ser hidruro metálico. Si no es hidruro metálico, el hidrógeno va a trabajar con más uno. Le voy a poner, vaya, por ejemplo. Porque aquí a veces se va la gente. Pluma. Tenemos el NaH. Entonces sabemos que, como es excepción, el hidrógeno va a trabajar con menos uno. Pero si tenemos NaOH, que es el hidróxido de sodio. Aquí el hidrógeno, si va a trabajar con más uno. Porque no es excepción. La excepción solo es con hidruros. Y el hidruro es un compuesto binario. O sea, solo es hidrógeno y un metal alcalino o alcalinotérreo. Solo ahí va a ser menos uno. Por si se estaban preguntando cuáles son los metales alcalinos o alcalinotérreos. Son estos. Son estos elementos. Siempre que el hidrógeno haga compuestos con estos o estos elementos y estén ellos dos solos, se conocen como hidruros metálicos. Y el hidrógeno va a trabajar con un estado de oxidación de menos uno. Si es cualquier otro tipo de compuesto, cualquier otro tipo de compuesto, el hidrógeno va a trabajar con más uno. De ahí, siguiente regla. Bueno, antes que nada, quiero... Me pasé estas dos, estas tres, por esta. Esta es súper importante. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es cero. ¿Por qué? Vaya. Ahora, no, tuve que decir esa para poder ver esta del oxígeno. No, perdón. Volviendo con esa de tiene que ser cero. Ahora, el estado de oxidación del oxígeno va a ser siempre menos dos. Siempre menos, menos, con los... Menos con ciertos compuestos, como por ejemplo el flúor o el hidrógeno. Siempre se va a ocupar menos dos con dos excepciones. Cuando se formen peróxidos y cuando se formen superóxidos. Nosotros conocemos bastantes peróxidos como por ejemplo el peróxido de hidrógeno. O conocido como agua oxigenada. El agua normalita es H2O, ¿verdad? Entonces, siguiendo las reglas que hemos tenido, que les he dado hasta el momento, sabemos que siempre el hidrógeno va a ser más uno. Y el oxígeno siempre va a ser menos dos. Entonces, más uno por dos, más dos, menos dos. Cero. La subalgebraica me da cero. Ahora, el tip, esta es una excepción con el oxígeno. El hidrógeno vale más uno. Entonces, este es un peróxido. En este caso, el oxígeno va a trabajar con menos uno. Uno. Más uno por dos, más dos. Menos uno por dos, menos dos. Cero. Siempre se cumple la regla algebraica de la suma algebraica es igual a cero. En el caso de este peróxido, que es excepción del oxígeno. Y la otra excepción. Son los superóxidos. Como le dice el nombre, es más que un óxido, es un superóxido. El único superóxido que podemos encontrar es el superóxido de flúor. Que es el O2F. Aquí me van a perdonar que lo puse al revés. Pero es el O2F. El flúor va a trabajar con más uno. Entonces, si quiero llegar a cero, ¿cuánto tiene que valer el oxígeno? El oxígeno va a valer un medio. Por eso les dije que los estados de oxidación podían ser hasta fracciones. Un medio, menos un medio por dos, menos uno. Más uno, cero. Entonces, si el oxígeno se encuentra en este caso de un peróxido, o en el caso de un superóxido, solo en esos casos se va a cambiar a menos uno o menos un medio. Pero si no, el oxígeno siempre va a ser menos dos. Siempre. Siguiente regla. El estado de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo. Vaya. Esto viene en un compuesto binario. Como en estos, está el compuesto no metálico y el compuesto metálico. Entonces, según esa regla, el compuesto metálico siempre va a ser positivo. Entonces, el sodio va a ser positivo. Bueno, el compuesto metálico, el hierro, va a ser positivo. El compuesto metálico, el calcio, va a ser positivo. A eso se refiere esa regla. En los compuestos covalentes, que son compuestos hechos por dos elementos no metálicos, se le va a dar el número de oxidación negativo al compuesto más electronegativo. Y todos los demás son positivos. De ahí tenemos, por ejemplo, en el CO2. El oxígeno es más electronegativo, entonces se le pone menos dos. Porque el oxígeno siempre trabaja con menos dos. Entonces el carbono tiene que ser positivo. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar cero. Menos dos por dos es menos cuatro. Entonces el carbono tiene que trabajar con más cuatro. Más cuatro, menos dos por dos, menos cuatro. Igual cero. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un ión poliatómico es igual a la carga del ión. Vaya, por ejemplo, en los iones tenemos el ión sulfato. So4. Dos menos. Este es el ión. Tiene una carga de menos dos o de dos menos. Pero si lo hacemos, el oxígeno siempre va a trabajar... Siempre va a trabajar con una valencia de menos dos. Y como sé... Que si me tienen que dar... La misma carga del ión, puedo sacar el azufre. Menos dos por cuatro. Menos ocho. Y como sé que me tiene que dar menos dos, el azufre va a trabajar con más seis. Más seis. Menos ocho. Menos dos. Sin tener que ver la tabla periódica, supe cuánto es el valor del estado de oxidación del azufre. Por las reglas. Lo mismo pasa, vaya, el CO2. Como me sé las reglas, supe que el estado de oxidación del carbono es más cuatro. Si lo revisan en su tabla periódica, eso les va a dar. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Comencemos. Aquí ya están las respuestas. Vamos a hacer... Los ejemplos que tenemos de las moléculas que tenemos acá. Otra regla que se me olvidó mencionarles, es que los elementos del grupo 1A, no tomen en cuenta el hidrógeno. Todos estos elementos siempre van a trabajar con más uno. Y estos elementos siempre van a trabajar con más dos. Siempre. Más uno y más dos. Siempre. No tienen otro número de oxidación. Ahora, tenemos el óxido de silicio. Comenzamos. El oxígeno tiene un menos... Comenzamos. Oxígeno es menos dos. Menos dos. Por dos, cuatro. Y como quiero que sea cero, el silicio trabaja con una valencia de... Más cuatro. Miren, sin ver la tabla periódica, fácil. Ahora, el boro. Tenemos que es... Boro... Dos... Por tres, vea. Trioxivo... Sabemos. El oxígeno siempre trabaja con menos dos. Me tiene que dar cero. Menos dos. Por tres. Me da menos seis. Pero como lo tengo que dividir entre dos, aquí sería tres. Tres por dos, seis. Menos dos por tres, seis. Cero. El carbón es lo mismo. Menos dos. Menos dos. Me da menos cuatro. Para que me dé cero. El carbono trabaja con más cuatro. Miren, cabal. Yo les puedo decir... Cualquier compuesto y ustedes me pueden sacar sus estados de oxidación. Vaya, ahora. Ya había... Una regla dice de que el compuesto metálico va a ser positivo. El compuesto metálico es sodio. Y como les dije... Y como les dije... Que el sodio siempre va a trabajar con más uno. Y me tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque el sodio es de la primera fila. Sodio. Más uno. El sodio trabaja con más uno. El cloro va a trabajar con menos uno. Igual. Cero. Ahora. El calcio. El calcio del grupo dos. Uno. Entonces va a... El calcio del grupo dos. Aquí está el calcio. Aquí estaba el sodio. Va a trabajar con más dos. Entonces aquí es más... Más dos. Entonces, para que me dé cero. Tenemos menos uno. Y otra vez menos uno. Menos uno. Y menos uno es menos dos. Más dos. Cero. Y si se dan cuenta. Vamos. Aquí para eso sirve también este tipo de nomenclatura. Me dice. Bromuro de hierro. Tres entre paréntesis. Como ya vimos en la nomenclatura. Sé que el hierro está trabajando con tres. Con un estado de oxidación tres. Y como el hierro es el elemento metálico. Es el elemento positivo. Entonces sé que aquí es más tres. ¿Viste? Y dieron que todo es súper fácil cuando se ponen las reglas. Y la nomenclatura. Ni necesitan la tabla periódica. De ahí. Menos uno. Menos uno. Menos uno. Da menos tres. Entonces todo eso da cero. Ya saqué las valencias sin ver la tabla periódica. Vale. Ahora. Estos son un poquito más difíciles. Porque traen más compuestos. Pero son fáciles siempre. Tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Comenzamos con menos dos. Porque el oxígeno siempre es menos dos. Y el hidrógeno siempre es más uno. Que tiene que dar cero. Más uno por dos. Dos. Menos dos por cuatro. Menos ocho. Más dos. Menos seis. Para que me dé cero. Más seis. Ya saqué la valencia del azufre. Y esa es. Más seis. Sumemos. Más dos. Más seis. Más ocho. Menos ocho. Cero. Lo mismo pasa con el ácido nítrico. Pongamos. Menos dos. Más uno. Me tiene que dar cero. Menos dos por tres. Menos seis. Más uno. Menos cinco. Para cero. Más. Cinco. Fácil. Sin ver la tabla periódica. Me supe la estado de oxidación del nitrógeno. Ahora. Les voy a dejar unos ejercicios. Para ver si han entendido ustedes. Les voy a dejar. El. H. P. O. Tres. Y les voy a dejar. El. N. A. O. H. Y les voy a dejar. El. Esperen. Aquí se los voy a escribir. Ya me quedo. Bueno. Esta es CBA. El. Sea. Dr. Dos. Traten de hacerlos. Aquí es. Traten de hacerlos. Y me dicen. Las. Valencias. Los estados de oxidación. Aquí si pueden abrir su. 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 Uy. Pueden abrir su micrófono. Los escucho. ¿Qué se están haciendo? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué se están haciendo? ¿Quieren que repita la ecuación? ¿Cuál ecuación? ¿Quieren que repita la ecuación? Bueno, pues por cuestiones de tiempo O alguien ya hizo alguno, aunque sea uno Bueno, pues lo vamos a resolver El hidrógeno trabaja con más uno siempre El oxígeno trabaja con menos dos Menos dos por tres, seis Más uno Menos cinco para cero Más cinco El fósforo trabaja con un estado de oxidación de más cinco El hidrógeno trabaja con menos Más uno El oxígeno trabaja con menos dos Menos dos más uno Menos uno El sodio va a trabajar con más uno Cero El calcio, como el del grupo dos Siempre va a trabajar con más dos Entonces, para cero Menos uno Menos uno por dos Cero Así se hacen los tres ejercicios Fácil Con las reglas Ustedes pueden sacar cualquier estado de oxidación que quieran Pues eso sería todo No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas Los leo, los escucho Sí Siempre que sea un compuesto La suma algebraica tiene que dar cero Pero si no es un compuesto Y es un guión Te tiene que dar Por ejemplo Aquí ya les puse un ejemplo Aquí está Todos estos son compuestos, ¿verdad? Pero en este caso Es un guión Como es este guión El guión sulfato El guión sulfato tiene una carga de menos dos Entonces al sacar la ecuación algebraica Me tiene que dar igual a la carga del guión Es la única excepción Pero si todos son compuestos Como todos estos Todos estos son compuestos Sí Siempre te tiene que dar cero ¿Eso responde a tu pregunta? Sí En la mayoría de enlaces inorgánicos Se dan bastantes enlaces iónicos Pero también hay enlaces Bastantes enlaces covalentes El agua El dióxido de carbono La mayoría de ácidos Son enlaces covalentes Los enlaces iónicos Más que todo Se dan con sales Entonces No es que prevalezca Pero Sí Se pueden dar de los dos A diferencia de la química orgánica Que en la química orgánica Sí prevalecen los enlaces Covalentes Por lo mismo que son Carbonidrógeno Entonces son dos no mentales Pero en este caso Que es el caso de la química inorgánica No prevalece ninguno Todos Se presentan todo tipo de enlaces Bueno pues si no hay más preguntas Creo que quedamos hasta acá Gracias por esperarme El momentito que me tardé El examen ya va a ser Estudian bastante Cualquier duda No la pueden hacer a nosotros Sus Sus tutores Por correo Por el aula Estudian bastante Y van a ver que si estudian No van a sentir difícil el examen No solo estudian química También estudian mate Biología Sociales Y van a ver que van a sentir El examen fácil Creo que hasta aquí llegamos Muchas gracias por su atención Gracias Gracias